Una familia ha sido atropellada en la plaza de San Juan de la Cruz de Madrid cuando esperaban para cruzar en una isleta. Los padres y dos niños de 4 años y 20 meses han sido arrollados por un vehículo cuando el conductor ha perdido el control del mismo por causas que aún se desconocen. El SAMUR ha atendido a los cuatro miembros de la familia. Un bebé de 20 meses que estaba en un carrito ha resultado ileso, al igual que el padre. El niño de 4 años tiene fracturada la tibia y la madre está más grave con un traumatismo cráneoencefárico. La policía municipal investiga la causa del accidente.